Buenos días llegamos aquí a la ciudad de México estamos en el hotel nos dejaron dejar las maletas temprano ya les dije chao ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estamos arriba de la torre, estamos en el observatorio. Mira, yo pensé que la traías puestas, hasta dije que la traía puestas, confió. A ver, trae. Salude. Acabamos de bajar la torre latinoamericana o latino? Latinoamericana. La neta, si me da miedo que temblara y que vaya a estar yo arriba ahí, pero ya estoy abajo, ya no pasa nada. Es el tráfico capitalino. Ve a tomar. Ve a tomar. Ve a candiero a gente. Ve a la tele de Televisa. Llegamos a otro punto de la Ciudad de México. Creo que aquí va a haber una manifestación o no sé qué está pasando aquí. De Donalcito y del Nascido. Otherwise, no, no. de cual quieres porque te voy a convivir no, no, de quien quiera un saludo para la derecha que se me quiera nice ¿cuál es su nombre? Alejandro aquí tenemos a Alejandro el día de hoy vendiendo la plaza aquí al frente del ángel en la ciudad de México ¿cómo va su día el día de hoy Alejandro? no, no quieren no, no quieren lo vamos a promocionar por allá no, no, no más ahorita ¿qué cama necesitamos? ¿quién sabe qué es lo que cama? igual acabo de llegar, no sé ni qué gracias ¿cómo salió la primera bebida para que los dioses tomaron? ¿cómo salió la aguja para hacer sus telares? y la primera hoja para escribir ¿verdad? al término se les van a mostrar lo que son las piedras lo que es el auxiliano, el cuarzo ¿verdad? el ojo de tigre todo eso es el cuarzo rosa para que aprendan a distinguir lo que es original y lo que no es de nosotros lamentablemente el 80% que entró aquí a Titihuacán pues ya es chino ¿verdad? todo lo que van a ver allá adentro ya es chino todo lamentablemente el gobierno retiró a la gente de allá adentro para meter los chino y la gente de la región pues se quedó sin empleo esta gente no les va a pedir propinas mucha gente nos dice que el igual ¿verdad? nada de eso es totalmente gratis ¿sale? ahora vieron más de cerca esta tiene 122 escalones amigo si ahora es lo mejor que no ustedes van a dar una explicación acerca de una cultura historia de Titihuacán van a pasar a la cortesía les van a dar una cortesía de tequila mezcal y el licor de este arbolito estas bolitas hacen licor el licor de pirul pruébenlo todo es natural son bebidas artesanales ¿verdad? ahorita lo voy a dejar con Cori aquí voy a estar yo no me voy a ir y ahorita nos vamos a la pirámide ¿vale amigos? bienvenido gracias hola buenos días mi nombre es Jesús el día de hoy yo les voy a platicar un poco sobre el maguey sus diferentes beneficios cómo se elaboran la artesanía los diferentes minerales que ocupamos y bueno por último estaremos tomando una degustación de los diferentes recuerdos ¿de dónde nos visitan? con una vaca con una vaca bueno vamos a empezar el maguey también conocido como la planta milagrosa ¿por qué lo van a nombrar así? porque de aquí vamos a sacar diferentes beneficios como va a ser tanto de beber de comer de escribir y hasta para vestir nos va a servir el maguey el maguey debe de alcanzar una madurez de 7 a 8 años para poder caparse caparse es un proceso que se lleva para poder extraer lo que es el aguamel el aguamel es una bebida dulce que después de dejarse fermentar de 48 a 72 horas se va a convertir en la primera bebida alcohólica de Mesoamérica el pulque el pulque bueno anteriormente no cualquier persona lo podía tomar era privilegiado solamente lo podía tomar el kletoani y los somos sacerdotes ya que después de abusar de la bebida ellos decían que veían a sus dioses que platicaban con ellos bueno si estaban pedos ¿no? al siguiente día la cruda para ellos no era algo malo sino que era el cansancio de haber visto a un dios era ese cargo ¿no? no sé eso es cierto una llana dorada bueno aquí vamos a probar lo que es el pulque la bebida sagrada la bebida de los dioses pero bueno todavía no lo tome vamos a hacer un preguiño gracias bueno con este vamos a decir pulque bendito pulque bendito dulce tormento dulce tormento ¿qué haces afuera? ¿qué haces afuera? vamos para adentro vamos para adentro a ver tómalo tómalo en los dos tómalo en los dos tómalo en los dos ¿está fuerte? no ahora vamos a probar un tequila este tequila es completamente artesana oh artesana nada más con esto vamos a decir estire el brazo encojo el codo y a la salud de todos me lo chingo todo ¿qué haces un tequila almendrado? maurio sale bien feliz de aquí muy bien uno no más uno no más uno no más para él lo vamos a decir agua de las verdes matas agua de las verdes matas yo te veo yo te veo tú me embregas tú me embregas a veces vas a andar a gatas a veces vas a andar a gatas y en ocasiones hasta abrir las patas y en ocasiones hasta abrir las patas salud salud ahora vamos a probar estos licores son muy buenos de hecho estos ayudan a lo que es a las personas que tienen diabetes colesterol, hipertensión ayudan a nivelar sus niveles de glucosa de triglicéridos todo esto este es un licor de pirul no se sabe el de la plantita no, el pirul es este árbol el árbol, ¿verdad? el que tiene las bolitas rojas exactamente mueve a ver, pruebenlo a ver qué te parece un consejero como dice este es de nopal otra vez, otra vez ¿no tienes un dicho para ese también? no, chorita es para el último este es de tuna ¿de qué? saludos a tío Agapito de tuna de tuna aquí anduvieras ahí está aquí anduvieras tío Agapito mira porque te gusta bueno y el último de choconoscle con este ¿no suena como con chocolate? si no, choconoscle es un es como una tuna pero ácida bueno, con esto vamos a decir por ellas por ellas es que me piqué y por sus mamás de ellas y por sus mamás de ellas que las hicieron tan bellas que las hicieron tan bellas y por culpa de ellas y por culpa de ellas yo me chingué todas estas botellas yo me chingué todas estas botellas salud salud chalo jajajaja pasemos원 eh de este lado y continuamos ¿bale? jajajaja tamas ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video